Cadáveres en estado de descomposición no recibirá más el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta tanto la Alcaldía de Valle de Dupar acondiciona una morgue para recibirlos. Porque no existe una morgue que cumpla los requerimientos para hacer los cadáveres en descomposición. Los cadáveres en descomposición se deben de hacer en los cementerios y deben de haber una morgue que cumplan técnicamente para hacer esta necrosis. Aunque la morgue del cementerio nuevo estaba habilitada, el espacio fue reducido por la construcción de la catedral. La curia hizo una reducción de la morgue, lo que quedó como espacio para hacer estos cadáveres no cumple con ninguno de los requisitos. Y la morgue de medicina legal que queda en el hospital no es una morgue donde se puedan hacer cadáveres en descomposición. Y es lógico, estamos en un hospital, no se deberían de hacer. Además, estos cadáveres generan malos olores. Dijo el director de la Regional de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo. El plazo peremptorio que otorga medicina legal a la alcaldía es hasta finales del mes de diciembre. Si la alcaldía no soluciona el problema de la morgue del cementerio, nos vemos forzados a no recibir estos cadáveres. Y será la alcaldía con las autoridades de policía judicial quienes ubiquen estos cadáveres en otros municipios. El municipio más cercano que tiene una morgue que cumpla las condiciones para esto es Chiriguaná. El Instituto de Medicina Legal asegura que las autoridades municipales y gubernamentales les han incumplido. La gobernación hizo un compromiso con el instituto para ayudarnos a construir una sede digna. Cesar es uno de los departamentos con la peor infraestructura en medicina legal de Colombia. El pasado mes de abril sostuvieron una mesa de trabajo y hasta el momento no se conocen las gestiones y resultados por parte de la alcaldía y la gobernación del Cesar. ¡Gracias!